Soy química, no necesitas mucha lírica Dejo la timidez en la universidad Solo se expone a lo que quiera pasar Busca algo más, a problemáticos los palabrea No le eche cuenta a la que sabe de más Su vida se acabó de actualizar Ahora se viste y sale 24-7 se pasa en la calle Se aferró la disco, no sale de un paré Se anda con un trago, ya no hay quien la pare Ahora se viste y sale 24-7 se pasa en la calle Se aferró la disco, no sale de un paré Se anda con un trago, ya no hay quien la pare Se dejó de cuento Ya no hay inocencia, se relló un momento Para la demencia, perdió de todo menos su esencia No solo es bella, también es la bestia No quiere molestar, ni que le hagan bulto Ahora se viste y sale 24-7 se pasa en la calle Se aferró la disco, no sale de un paré Se anda con un trago, ya no hay quien la pare Se hay química, no necesita mucha lírica Dejo la timidez en la universidad Solo se expone a lo que quiera pasar Busca algo más Busca algo más A problemático lo es palabra brea No le eche cuento a la que sabe de más Su vida se acabó de actualizar Ahora se viste y sale 24-7 se pasa en la calle Se aferró la disco, no sale de un paré Se anda con un trago, ya no hay quien la pare Ahora se viste y sale 24-7 se pasa en la calle Se aferró la disco, no sale de un paré Se anda con un trago, ya no hay quien la pare Que tú eres solo con las dudas, se le sumen Original Six Terrain One Take One Take Music Original Music OMG One Take Music One Take Music One Take Music One Take Music